Whirlpool Gourmand, encendé el chef que llevas dentro. Ideal para quienes buscan las mejores recetas con creatividad y disfrutar de la cocina. Tamaño extra grande. Tienen diseño ergonómico e innovador. Cuentan con revestimiento interior ClearTech. Tienen quemador mega. Más potencia para más velocidad en todos tus platos y mejores resultados en tus comidas. Con su sistema timer corta gas para usar el tiempo sobrante en lo que más nos importa. Con el Deli Grill es posible hacer una cocción rápida, rica y saludable. Permite una cocción más homogénea por su sistema de convección. Conozca las nuevas líneas de cocinas Whirlpool.